Hoy estamos hablando de este tema tan importante, tan relevante. La conducta que tenemos, tanto peatones como automovilistas, al momento de circular en las distintas calles, avenidas de Guatemala. Me enlazo una vez más, vía virtual, con el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le doy una vez más los muy buenos días, licenciado. Estaba preguntándole antes de ir a la pausa, ¿qué pasa legalmente con las personas cuando atropellan a alguien? ¿Qué dice la ley? No, bueno, lo que sucede es que esto es, dependiendo si hay lesiones, si es un homicidio o simplemente es una coalición, existe una coalición, perdón, existe la ley de tránsito y su reglamento. Cuando hay un fallecido, hay lesionados, las cosas cambian. Entonces entran a funcionar los delitos que están contemplados en nuestro ordenamiento penal. Pero, desde luego, cuando hay atenuantes como las que hemos venido platicando, porque efectivamente las personas no consideraron el poder cruzar las pasarelas, los pilotos en este caso van a llevar a cabo adelante un proceso, pero desde luego el juez va a tomar en cuenta todas esas atenuantes como el hecho de que había una pasarela, que no se usaron, etcétera, y normalmente dan falta de mérito. Eso quiere decir que dejan en libertad a las personas porque no hay absolutamente nada que demuestre que ellos son responsables. Por eso es que es muy importante la utilización de los peatones de las pasarelas y no cruzarse las calles simple y sencillamente como a uno se le pega la gana. De hecho, perdonen, yo también lo he hecho y eso es una realidad. O sea, yo estoy, lo que estoy tratando de decir es que en la medida de lo posible hay que llegar a la esquina y cruzar en el paso de cebra, subirse a las pasarelas para evitar precisamente que uno pueda ser atropellado, primero porque uno es el que está ocasionando que se produzca un accidente. Licenciado, tenemos muchos mensajes que están llegando a la bandeja de WhatsApp 5191-7782. Vamos a tratar de dar paso a la mayoría de ellos. Muy buenos días, licenciado, y a los amigos de Telediario. Soy un adolescente de 13 años de edad. En el caso de tantos peatones atropellados, es que aunque haya pasarelas cerca para cruzar las calles, ellos prefieren cruzarlas corriendo y esto es lo que provoca accidentes. Buen día, esto precisamente nos lo dice un adolescente que está en plena formación y educación. Yo creo que eso es importantísimo, que los jovencitos como él tomen nota de todo lo que estamos platicando, porque uno es lo que hace cuando está en un programa de televisión y además ya tiene la experiencia de los años vividos, o en el caso del presentador Gadiel, que es un hombre que también ya tiene años vividos, sabe que efectivamente el programa lo que pretende es que todos vayamos aprendiendo y tratando de trasladar las ideas, de que efectivamente las pasarelas son para utilizarse y que los pasos de cebra igual. Por lo tanto, es muy importante que un jovencito de 13 años a quien felicito y le mando un abrazo y por favor traslada eso a tus amigos y amigas para que todo mundo respete las leyes, para que todo mundo acate las leyes y para que todo mundo cumplamos con las leyes. Licenciado, en algún momento sería bueno que en el Ministerio de Educación se incluyera una materia de educación vial, para que todos tuviéramos esta conducta y este conocimiento. Tenemos muchos mensajes, muy buenos días. Ese punto es correcto. Muy buenos días, licenciado. Me podrían informar para qué sirven las cebras de paso, porque si es para que los automovilistas permitan el paso de peatones, ¡ojo! Eso jamás se da lo que dice uno de nuestros televidentes. Es correcto, es que es cierto. Es que efectivamente muchos, muchos, muchos de los automovilistas, los pilotos automovilistas no entienden que los pasos de cebra es para darle vía preferencial a los peatones. Eso es fundamental. Por eso es que cuando está la Policía Municipal de Tránsito en esas esquinas y le ponen a uno una multa, uno muchas veces alega, pero ellos tienen razón. Eso es, los pasos de cebra es para darle paso preferencial a los peatones. Así como las pasarelas es para uso de los peatones. Y ojo, licenciado, antes de ir a la siguiente pregunta, sucede muy frecuentemente que a la hora del semáforo de en rojo, la mayoría de vehículos se sube a este paso de cebra y no da el espacio para que las personas puedan utilizarlo. ¿Creen que es como espacio para vehículos? No, tiene que ser previo. Se tiene que detener antes de este paso de cebra para que haya el espacio para que puedan conducirse los peatones. Muy buenos días. ¿Qué pasa con las personas con incapacidad para poder subir una pasarela? ¿Deberían de poner rampas? Así no les cuesta pasar. Estoy de acuerdo. Yo creo que aquí ha habido un olvido, un olvido total a los discapacitados. Y creo que eso es muy importante. Este WhatsApp es muy importante porque es algo en lo que se tiene que pensar ya. Y los alcaldes a nivel nacional tienen que estar pensando. Para eso hay especialistas, hay gente técnica que efectivamente sabe cuáles son las necesidades de los discapacitados y deberíamos intentar comenzar a ponerlas en práctica ya porque ellos también lo necesitan. Ellos merecen un mejor tratamiento porque no están en las condiciones físicas que todos los demás guatemaltecos estamos. Licenciado, ya esto agréguele que las banquetas no tienen el espacio para que descienda una silla de ruedas. De hecho, ni siquiera hay banquetas en muchos lugares. A veces empieza la banqueta y cuando usted menos imagina, termina la banqueta o solamente hay espacio para que camine uno de ladito, no digamos, para que pueda utilizar una silla de ruedas. Esto es muy peligroso, lastimosamente, a nivel nacional. Muy buenos días, licenciado y telediario. Con respecto a los asaltos en pasarelas, estos se dan donde están saturadas de publicidad y esto cubre a los asaltantes. Pues mire qué buen punto. Es un buen punto el que usted está planteando, amigo o amiga, porque efectivamente la municipalidad, que es quien autoriza este tipo de anuncios, debe tomar eso en cuenta. Yo soy del criterio que las pasarelas deben estar limpias. Aquí no se debería estar permitiendo anuncios de ningún tipo en las pasarelas, porque efectivamente sirven de puntos para esconderse a criminales que asaltan en las pasarelas a los transeúntes. Creo que es importantísimo que los alcaldes a nivel nacional escuchen esta propuesta por parte de un amigo en WhatsApp para que efectivamente no se ponga ningún tipo de propaganda para evitar que se puedan esconder guías criminales. Licenciado, realmente esta es una problemática, es una realidad de Guatemala, el mal uso del espacio para los peatones, la falta de educación, la falta de espacios para que los peatones, para que podamos conducirnos. Tenemos un mensaje más y dice, muy buen día, amigos de Telediario. Yo como piloto tengo que tener cuidado porque llevo la de perder aunque el peatón tenga la culpa. Ojo, licenciado, usted pudiera aclararnos este tema porque realmente esto se habla mucho y dice, el que siempre lleva la de perder es el piloto, es la persona que conduce aunque el peatón haya sido el imprudente. Aclárenos, por favor. Es correcto, es correcto lo que plantea el señor piloto porque efectivamente, independientemente de que ellos no vayan con drogas, no vayan con alcohol, no vayan a excesiva velocidad, un imprudente que se cruce en medio de una calle y ellos lo atropellan y lo matan, desde luego, él se va a ir a prisión. Y después, se tendrá que llevar a cabo todo el proceso y se le puede dar una medida sustitutiva o se le puede declarar una medida para absolverlo. Pero el problema es que durante algún tiempo va a estar sujeto a tribunales. Y ese es el punto. Yo creo que aquí efectivamente ponemos en riesgo también la seguridad de los propios pilotos, la seguridad jurídica de los propios pilotos que se les tiene que armar todo un proceso penal simple y sencillamente por imprudencias de peatones que no entienden que hay que ir a las esquinas y cruzar en las esquinas no a mitad de la calle ni como se nos pegue la gana cuando hay excesivo tráfico o hay un tráfico muy rápido en algunas áreas del país. Por ejemplo, en el periférico. Yo he visto gente cruzarse en el periférico. Es impresionante. Es impresionante porque el riesgo de que los avienten y que los maten es bien alto. En un abrir y cerrar de ojos suceden los accidentes. Licenciado, y solamente agréguele a lo que usted mencionaba los gastos que una persona que no tenía la culpa, un piloto que no tenía la culpa, pues se somete por un imprudente, como dice por ahí, le arruinan la vida. Licenciado, con esto nosotros ponemos punto final. Queremos agradecer enormemente a usted como siempre por darnos todos estos planteamientos, por darnos a conocer los distintos puntos que van con relación a los distintos problemas, problemáticas que suceden en Guatemala. Recuerde, este es su espacio, este es su derecho ciudadano. Todos tenemos derechos como peatones, como pilotos, pero todos tenemos obligaciones. Vivimos en una sociedad, cuidémonos, cuidemos a los demás y por supuesto, sigamos cada una de las normas y los reglamentos, cual sea el papel que nosotros estemos teniendo en la sociedad.